Muy buenos días, bienvenidos a de GES TV, TV Aprendiendo, yo soy Mirel Torres, el día de hoy me encuentro con la escuela secundaria técnica número... ¡13! Exactamente, la técnica número 13, un aplauso para ellos, ¡bravo! Oigan, porque además de todo, estos niños traen un valor, que qué bárbaros, ¿eh? Digo, vienen de primero, llevan dos semanas, dos días en la escuela, y la verdad es que para venir a un programa de televisión que los avienten así de pues te lanzas a un programa, no, sí hay que tener mucho valor, así que yo les pido otro aplauso, y no nada más a ellos, ¿saben también a quién? A los papás que los acompañan, porque se ve que los traen, pero aquí, ¿verdad? En donde te me salgas, ¿verdad? Oigan, les voy a este, a presentar a los chavos que nos acompañan, obviamente, primero voy a comenzar con las niñas, y de este lado tenemos a... ¡Hola, Odette! Gabriela. A Gabriela, y ahora sí me voy con los galanes, Gabriela está fijándome. Alan, Alan. Axel. Axel. José. Y José, perfecto. Pues sean bienvenidos, chavos. Oigan, este, voy a, voy a, voy a aventar la pregunta. ¿Qué se siente estar en la secundaria? Este, bonito. Bonito, ¿por qué? Porque conozco a más personas, este, algo raro. ¿Por qué raro? Porque hay niños más grandes que yo. ¿Tienes miedo? Sí. Por acá, Gabi, se siente raro. ¿Por qué? Porque no conoces a nadie. ¿De plano? Oye, pero aparte déjenme ver, háganle, a Gabi se haga un close-up, ve nada más qué pestañota trae Gabi, ve, ve, ve. Apuéntame perpil, ve eso. Guau, no, ¿y por qué te va a dar miedo con esas pestañotas, Gabi? No, ni mentes. ¿Y por acá qué se siente estar en la secundaria? Pues a mí, normal. En sí. No lo mismo. Sí, porque, pues sí, es el cambio de maestro, de maestro, sí, todo. Pues, tiene que pasar. Claro, que de que tiene que pasar, tiene que pasar, pero como que de repente el cambio está como más, pues muy difícil, ¿no? Porque tres de repente, ¿no? De la educación física, ¿no? A ver, por acá. A mí, este, yo me sentí un poco raro porque la primera semana de prueba, este, en el PAME, este, pues te sentías bien porque te acoplabas con tus compañeros, ¿no? Entonces, este, ya empezabas a conocer a más personas, pero ya la, la semana, este, general, pues te sentías ya otra vez raro por los de segundo y los de tercero porque, por ejemplo, yo estaba así sentado con un amigo que ahorita a lo mejor ya se está preparando para entrar a la escuela, este, estábamos sentados aquí en la jardinera y de repente venían los de segundo y los de tercero y te decían, haz tu un lado, ¿no? No es mi lugar. Ok, oye, ¿por acá, José? Nervioso. Muy nervioso, de plano, así mucho. Oye, porque si está padre, como, como decía Axel, ¿no? Dice, la primera semana, pues nada más éramos todos los de primero, porque nos estábamos acoplando y nos, ¿no? Era como la, la onda, el curso este, pero pediótico que les dan de repente para que los, los, los niños, ¿no? Todo mundo que está entrando, pero ya de repente tener que lidiar con los más grandes, ¿no? ¿Cómo los ven así de, ay, pobrecitos, los niñitos chiquitos, ¿no? Pero oigan, ustedes se ve que no son dejadotes, ¿verdad? Para nada. ¿Qué les decía, Axel? Aquí me quedo, no me muevo. Pues, pues en realidad, nosotros, lo que hacíamos era como hacernos al ladito, ¿no? Bronca. Ajá, o sea, este, todo estaba bien, me, bueno, me hago un lado. Oigan, chavos, ¿qué ha sido en estos, aparte de tener que lidiar con los, con las personas de tercero y de segundo, ya dejando un poquito a lado la, la onda del compañerismo, ¿qué, qué ha sido lo más, de repente lo más complicado en cuanto a la onda de, de la escuela? ¿Qué materia se les ha complicado más? ¿Qué materia de plano decían, ¿a poco vamos a llevar esto? Ay, ¿qué es esto? ¿Cómo está la onda? A ver, cuéntame, Odette. A mí no me gustaba inglés, porque no sé nada, en la primaria no me enseñaban inglés y entonces se me dificulta. ¿Pero, pero no te gusta? O sea, no, como que todavía no les ha agarrado el cariño. Sí, no me gusta, pero no. Oye, pero ¿y qué tal las clases? O sea, de repente así como, obviamente lo complicado por, por el idioma, ¿no? Sí. ¿Pero la maestra qué es, maestra o maestra? Maestra. ¿Y qué tal? ¿Qué? ¿Sí? Dijo que, que no, lo que no entendiera, que le preguntara. Ok, entonces de repente como que te echan la manita, ¿no? En esa parte. ¿Por acá, Gaby? Es artes visuales. ¿Por qué? Porque no sé nada de eso. Bueno, pero para eso es, para que le vayan aprendiendo, ¿no? Ok, ¿y de este lado? No, a mí no se me dificulta. No, yo me encanta. No, en serio, en serio. Este, pues sí, todas las materias se me han hecho fáciles. Matemáticas, de hecho, es una de las materias que, pues, más me gusta. Oye, qué padre. Digo, cuando yo entré a la secundaria, hace como diez años. Sí, de hecho. Matemáticas era así como, qué miedo, porque aparte mi maestro de matemáticas era una cosa así enorme, ¿no? Como un, como un tolote. Yo veía, y dices, no, no puede ser, esto me va a dar matemáticas, qué miedo. Pero ustedes, todos los maestros, han caído bien, han tenido como de repente, cuéntenos, así, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cuál es así como el, me da miedo? Ya, lo dijo Axel. A ver, Axel. Un poco el de matemáticas, porque luego agarramos y estamos sentados en las bancas y los maestros nos acomodan de diferente manera, pero viene el maestro y tú, viene luego con cara de enojado y te empieza, ya quiero que muevan las bancas aquí, quiero una acá, una fila acá, otra fila acá. Y entonces, este, luego ya lo veías enojado como que, oh, ya viene el maestro. Oye, José, ¿a ti qué? ¿Qué te gusta? ¿Cuál? Geografía. ¿Geografía te da miedo? ¿Por qué? Este, regaña mucho. Esos maestros regañones, oigan, pobrecitos, vienen entrando, vienen en un cambio, en un proceso y cómo lo regañan, ¿verdad? Qué mala onda. Oye, pero ¿te gusta la materia? Sí. Y entonces, un regaño más, un regaño menos. Oigan, ¿y qué tal, qué tal se llevan con sus compañeros nuevos? ¿Sí? Cuéntenme. Ha habido de repente como que este me vio feo, este no. ¿Cómo está la onda? Todos buenos. ¿Todos buenos hasta ahorita? ¿Y chicos guapos en la escuela? ¿Hay o no hay? Pero es que me encanta colocarlo. ¿Volta a ver a los papás así con cara de no? Ay, no te voy a decir. Oigan, chavos, este, también entraron ya a un taller, ¿les asignaron taller? Sí. ¿Qué taller, qué taller, qué taller les asignaron? Cuéntenme. Este, informática, administración contable, art, no, espera, dibujo industrial. Ok. Y nada más, ¿verdad? Pero ustedes, ¿cuál, cuál, cuál, en cuál, en cuál te quedaste? Informática. Informática. ¿Y te gusta? Ok, ¿por acá? Igual, este, yo me quedé en informática y bueno, de hecho voy en el mismo salón con él y este, y el maestro de informática, ese, pues hay más o menos, porque luego no hacemos nada con él. No, no es que me estampé, espérense. Ok, por acá, taller, informática también. Ok, ¿y les gusta, les gusta la onda de informática? ¿Creen que de verdad así como que les sirva para algo? Pues sí, yo digo que sí, no se va a servir para algo, sí. Ok, por acá talleres diseño industrial. ¿Y qué tal? Bien. ¿Sí está padre? ¿Es lo que como que es lo que te imaginabas? Sí. ¿De plano o no? Pues sí, era lo que me imaginaba. Ok, ¿y por acá? Es ofimática. ¿Y qué tal ofimática? Bueno. Está padre, ¿no? Sí. Digo, porque yo también llevaba como el taller de ofimática y aprendes a ofimir tan rápido que al rato vas a ver que hasta tus compañeros te van a decir, hazme mis trabajos. Oigan, chavos, todo este proceso, todo este cambio de repente de ser los grandes de la primaria, ¿no? De repente ahora ser los más chiquitos de la secundaria. Exacto. ¿Te necesitas ir también? O volver a primero. Exactamente, bueno, pues ya volviste a empezar, ¿no? Oigan, la secundaria es como ustedes se la imaginaban. Eh, sí. ¿Sí te imaginabas de plano que fuera así o no? Pues, bueno, no tanto, porque, no sé, era... ¿Era qué? Pues, no sé, no me imaginaba menos de rosa. ¿Menos de rosa? Menos de rosa, porque es que niños más grandes y, pues, no sé, me siento rara. Porque de repente llegas con esa idea de, no, yo soy la jefa acá, ¿no? Y cuando llegan... Ay, no, no era. De hecho, así es. Por acá, niños, José, ¿traes cara de que te pasó? Cuéntame, a ver. Pues, este... ¿Era como te lo imaginabas? ¿Totalmente todo? En sexto era el más grande y en el primero de secundaria ya, el más chiquito. Pero la secundaria en sí, o sea, el llegar de repente con los maestros, con los compañeros, es más, hasta el plantel y toda la cosa. Si era como, cubre tus expectativas, lo que tenías como en mente, o de planos así como que, no, es más complicado. Porque acá, Alan, para él es fácil. ¿Verdad, Alan? Eso es lo padre. ¿Se te hace súper fácil la secundaria? Pues, no tanto porque va subiendo de grado, es más complicado también. Oigan, pues, a mí sí me late, ¿no? Está como padre de repente ser el chiquito, porque también eres como el consentido, ¿no? ¿Ya tienen a sus maestros consentidos? ¿O todavía no? ¿Ya? ¿Todavía no? ¿Te falta? Yo, tú sí, ya, a ver, ¿quiénes son tus maestros consentidos? Ella nos está pensando así, a ver, ¿con quién voy a quedar bien? Esa es de informática y biología. Informática y biología, ¿por acá? No, todavía no lo tengo. Todavía no. Gaby, ¿tú ya tienes maestros consentidos? El de diseño, industrial y la de español. Perfecto. Oigan, pues, sí está súper padre, ¿no? Ya tener tus maestros, ya tener tu... Pues, tú onda acá, pues, buena vibra, ¿no? Con todo el mundo. Oigan, ¿y qué tal los recesos? Que de repente en la primaria eran más largos, y ahorita ya, cómele rápido. Son bien cortos, 20 minutos. ¿Qué esperabas? Tienes más materias. ¿Cuál es la materia más difícil? Aparte de inglés. ¿Matemáticas? ¿Por acá? Inglés. Inglés. Ninguna, ninguna es difícil para Alan. Muy bien. Es que, Alan, pues, bueno, trae buena energía. ¿Sabes qué? Es que eso es lo que importa. O sea, la actitud de repente que le pongas, ¿no? A la escuela. Oigan, chavos, chavas, pues, ya vienen los cambios, ¿no? Ya están grandes. ¿Cuántos años tienen? Doce. Doce. Once. 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 Doce. 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 Doce, ok. Entonces, ya viene como la parte del carácter, de que todo te va cambiando. Porque la secundaria no nada más es esta parte de llevar más materias, ni la parte de que menos receso, ¿no? Ni la parte de que soy el chiquito. O sea, también, también es como la parte de ya voy madurando. Ahora, ¿qué tan difícil es de repente entrar a la adolescencia y pelearte con los papás? A ver, papás que están acá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal se llevan? A ver, cuéntanos, Ode. Pues, no, yo me la paso peleando. Con tu mamá. Ajá. ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿Por qué te hago que la pasa molestando? ¿Se la pasa molestándote? Ok, ¿y de este lado? Pues, igual, casi siempre he peleado. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. ¿Qué de repente uno se siente así como que, ay, ¿por qué mi papá no me deja salir de la fiesta? Tío, no te... Yo no quiero hablar porque estoy aquí. O no te dejan estar más tiempo en donde quieres. Ok, ¿y por acá? ¿Son más frecuentes, son menos frecuentes las peleas? ¿Como que ya le agarraron dando a los papás o todavía no? Se las puse muy difíciles. A ver, cuéntenme. Dime, dime, Alan, cuéntame. La mamá por acá echándole por acá. Pues... Pues, medio medio porque, pues, obviamente te deben de... ¿De qué? De... Sí, como negañar, platicar. Ok, ¿y por acá, Axel? Pues, más o menos, porque luego hay veces que, por ejemplo, me regañan porque mis hermanas van a la primaria y se van en la mañana. Y yo voy en la tarde y hay veces, por ejemplo, yo para hacer mi tarea, a mí me gusta hacerla a tiempo y no en la mañana, estar ahí con las prisas, con la tarea. ¿Por acá? No, yo siempre con mi papá. ¿Siempre? Porque siempre quiere jugar mi hermana más chiquito y yo tengo que hacer mi tarea y siempre me tengo que dormir tarde para que... Ay, esos papás ya ven, pobrecitos, no los exploten. Oigan, chavos, eso, tocaron un tema medio, muy interesante. Resulta que ustedes, ¿en la primaria de todos iban en la mañana? Todos, ok. Y ahorita pasan en la secundaria, además de pasar todo este cambio, también tienen que pasar el cambio de horario. ¿Qué onda? ¿Cómo les va en la tarde? Cuéntenme. Platícame, ¿cómo está la onda en la tarde? ¿Te gusta más en la tarde o te gusta más en la mañana? No, yo quería en la mañana porque con mis amigos yo quería estar en la mañana. Esa parte también, como el cambio de amistades, ¿no? También está difícil. Pero, ¿la escuela trabajó de repente? ¿Tenía que llegar a la escuela y dormir? ¿Se tiene que levantar temprano? ¿Cómo está la onda? Porque siento que no puedo hacer nada para estar en tu escuela. Como no estar en un día. Ok, ¿por acá, Gaby? Pues, se me hace más pesado porque si hago alguna tarea, si no hago tarea o en la noche porque ya llego cansada, en la mañana la hago y ya en la mañana llegaba haciendo tarea y terminaba cansada y me dormía. Y ahora no, me puedo dormir. Claro, ¿no? Y aparte, si no acabas la tarea en la noche cuando llegas de la escuela, la ves en la mañana y ya es de apúrate porque tienes que meter a bañar, apúrate porque tienes que ir a la... No, te rinde, ¿no? ¿Pero el ambiente en la escuela está padre en la tarde? Eh, pues más o menos. ¿Por qué más o menos? En una porque, por ejemplo, ya a las seis, bueno, seis o siete tú ya estabas acostumbrado a ya haber terminado tu tarea, ¿no? Y ya te salí, te podía, si te daba chance, te podías salir a jugar. Pero ahora se supone que ya estás en la escuela esa hora. No se supone, ya estás en la escuela esa hora, ¿verdad? Sí. Y ahora ya no puedes ni salir, ni besa a nadie porque la mayoría va a la escuela en la mañana. Ok. Oigan, este, tenemos gente que nos está mandando saluditos. Sí, claro que sí, Mirel. Mira, están de la escuela sesenta y nueve, está Heli, está también la escuela cincuenta y seis, está Maru en la setenta y siete y en la ciento uno está, déjame ver, es que aquí los controles está Lucy, Lucy en la ciento uno, que también están muy atentos y mandando muchos saludos. Ellos ya están también en actividades y viendo a los niños de primer año y echándoles muchas porras. Muchísimas gracias. Oigan, pero además saben que también es un cambio para todos los maestros. Y les voy a decir por qué. Porque hay que aprenderse nuevos nombres, hay que aprenderse nuevas caritas, ¿no? Hay que aprender a ver quién es el más relajiente. ¿Quién es el más relajiente de ustedes? Y se ve que Axel no deja de hablar. ¿Quién es el más relajiente? Cuéntanos. ¿No van en el mismo grupo? ¿Ninguno? Ay, pues con razón vienen todos así. Oigan, pero ya de repente como que ya ubican quién es el gracioso del grupo, ¿no? Quién es el que los molesta, quién es el que se la pasa haciendo todas las tareas. Tienen cara de niños inteligentes. Entonces se me hace que todo el tiempo hacen la tarea. ¿Verdad que sí, Gaby? Sí. Muy bien, muy bien. Ok, oigan. Y de repente como la convivencia con los maestros, ¿cómo les va? A la hora de las clases. Ya dejemos si les gusta o no les gusta la materia. A la hora de dar la clase, ¿qué tal se llevan con los profes? A ver, José. Yo con el Marshall de informática. Es que no, ni trabajamos ni nada. Nos pasamos jugando. No, aguanta. Es que te está enseñando con diversión. Por eso tú crees que no haces, pero sí haces. Ok. Oigan, chavos. Pues está bien padre, ¿no? ¿Ya tienen a sus amiguitos? ¿Ya todos tienen amigos o todavía no? Yo ya tengo amigos, mi amigo Axel, este... ¿Qué? No, 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 bueno es que es su amigo. Está Karina, Dani, nada más. Por acá Axel, tu amigo José, por supuesto. Sí, mi amigo José, este... Un amigo que tengo en otro grupo, va en informática, es... No, en informática, no, en contabilidad, perdón, este... Se llama Johan, este... Uno que se llama Afdiel, el otro se llama Miguel y... Ya, y Adriana, nada más. Por acá, del grupo, uno se llama Daniel, Ah, también, otro también se llama Abdiel, Carlos, este... Ah, se me olvidó su nombre. Ay, bueno. Diego, también se llama otro. Pero está padre porque luego, luego hicieron amiguitos, ¿no? Sí. Eso está, eso habla muy bien, habla de que son sociables y de que venían como en buena onda hacer... No nada más, o sea, sacar buenas calificaciones, también echar relajo. Por acá, Gaby. Una amiga que se llama Gersh, una que se llama Kimberly... Ok. Una que se llama Axel... ¿Él o otro Axel? Otro. Ah, otro Axel. Uno que se llama Leonardo... Ajá. Uno que se llama Monse... Una Mitsunori, tiene nombre raro. Ok, bueno, está bonito. Y uno que se llama Omar. Ok, Omar, y por acá, Odette... Mam, este... Sácalos, échalos. ¿Qué se llama? Alejandra, otra que se llama... Aileen... Y... Ya no me acuerdo de los otros nombres. No, qué buenos amigos. Oigan, yo por ahí me decías que tenías algún comentario. Sí, Mirel, ya está Maru también aquí prestando atención en la 77, bueno, como la 69, la 56 y la 101, pero Maru específicamente nos dice, chicos, bienvenidos a nuestro sistema, esperamos su adaptación, que su adaptación sea muy rápida y que disfruten otra nueva faceta en sus vidas. Pone una carita de sonrisa. Ay, qué bonito. ¿Sabes qué es lo padre? Que como es una nueva etapa, la verdad es que vas conociendo, vas empezando, vas aprendiendo. Yo creo que los chavos, pues vienen con todo. Y estas nuevas generaciones, qué bárbaros, ¿verdad? Papás, por allá, ¿cómo ven a los hijos? ¿Vienen adaptados, no vienen adaptados? ¿Llegan contentos de la escuela o cómo los ven? ¿Sí? ¿Llegan con ganas de seguir aprendiendo? Eso está padre, que se desperten como una actitud, significa que les gusta ir, ¿no? Oigan, qué buena onda. ¿Y comen bien? Que tengan, que almuerzan algo. ¿Comen bien en la escuela, chavos, o pura torta y puro chetos y todo eso? ¡Ay, no, Javi! De plan no vamos a volver a ver con cara de ella, deja de quemarme, por favor. Ok, oigan, ya nos tenemos que ir, se nos termina el tiempo. Qué lástima, porque me hubiera gustado seguir platicando con ustedes, chavos. ¿Algún saludo que quieran enviar a alguien antes de irnos? ¿Seguros? Seguros. A los papás, diles, gracias papá por traerme. A mis papás. Ok, ¿y por acá? Igual a mis papás, a mis amigas. Sí, a mis papás. También a mis papás, mi mamá que está aquí, mi papá que está trabajando. Muy bien, ¿y por acá? A mi mamá, a los maestros y a mis compañeros. Ok, oigan, pues muchísimas gracias. Esto es, bueno, bien, ustedes también de GSTV Aprendiendo, yo soy Mirel. Ellos son los chavos de la escuela secundaria técnica número 13. Sí, exactamente, y a todos los chavos de primer año, pues sean bienvenidos a esta gran comunidad de escuelas secundarias técnicas, y esperamos que sea para mejor, para que le den para adelante, hasta arribota, y entonces puedan, pues lograr todas sus metas, todo lo que se proponen. ¿Verdad, chavos? Está padre, ¿no? La escuela. Sí. ¿Sí? ¿Sí les gusta? Sí. Ok, ahí está. Ya, opinión de nuevos integrantes de nuestra comunidad. No se despeguen, tenemos muchísima más programación, y recuerden también que pueden seguir a través de DeGest Radio, porque DeGest Radio es tu radio, así que ahorita tenemos consejo de mayores en radio, pero no se despeguen de DeGest Radio, porque también tenemos muchísima más programación. Yo soy Mirel, nos vemos. Adiós, chavos, despídense. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.